¿Qué tal amigos de TGN Spanish? Estamos aquí en viernes, viernes de directo. Desafortunadamente no vamos a poder hacer el directo por algunas cuestiones administrativas con verse en lo que es Skywars, pero como lo prometido es deuda, todos los viernes tenemos Skywars, así que de una u otra forma les vamos a entregar este contenido y en esta ocasión vamos a hacer un gameplay offline, pero van a poder disfrutar tal cual como si estuvieran vivos. ¿A poco no, Vers? Bueno, eso de que es offline, realmente no es offline, es online, pero cuando ellos lo vean no van a poder estar con nosotros en directo para poder disfrutar del vídeo también y de ver cómo nos matamos y lo poco que duramos y lo mal que lo hacemos. Porque Neo, cuando me junto contigo como que mi nivel baja, ¿eh? Absorbo, como que absorbo un poco de tu energía y como que todo baja y empiezas a verte más... Igual son los nervios del directo, ¿eh? Que me hacen actuar así y claro, el nivel baja. Igual como tú dices que es como medio offline, aunque es online, voy un poco más calmado y voy a poder liarla un poquito parda. A ver, vamos a ver si es cierto, vamos a ver si es cierto. Ok, entonces en esta ocasión va a ser Skywars, pero ¿qué va a ser? Ahora, ¿en cuál? Yo te sigo, ¿dónde estás? Yo te veo ahí. Ah, sí, mira, me sigues a mí, no es el que lleva la marcha. Sí, sí. Pues me apetece, me apetece, cuando estoy contigo también me apetece el mapa este de Century, el grande, ¿te acuerdas de él? Ah, bueno, pues vamos a buscarlo, sí, sí, sí. Lo tienes aquí, aquí hay uno, mira, ¿lo ves? Este de 18. Oh, sí, ya. Pero se va cambiando, ¿no? Ahí está, ahí está. Sí, sí, yo entré, sí, sí, no, entré a Century. ¿Dónde estás? Ah, sí, sí, yo también, yo también, yo también, estoy dentro, creo. Ah, sí, sí, ya, sí, ya te vi, ya te vi. Vale, perfecto. Excelente. No, es que uno ya con práctica recuerdas después de la vez. No, pero es que estabas viendo que el cartel variaba, ponía temple y no sé muy dónde te estabas metiendo, pero sí, hemos acabado en el que queríamos. Perfecto, excelente. Century mejor conocido como el del grito. Bueno, el mapa está bastante lleno, así que ten cuidado, no caigas. Ay, no, ¿qué pasó? Ay, creo que hay como que lag. Sí, hay un poco de lag, hay un poco de lag, pero, oh, Dios mío, acabo de matar uno ya. Sí, sí, es que la gente al principio empieza a ir como muy loca y cuesta un montón de, oh, Dios mío. ¿Cómo vas, Neo? Ay, voy bien. ¿Vives? Sí, 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 todavía estoy vivo, me estoy equipando y ya tengo lo necesario para medio defenderme, así que vamos a ver qué tal. Tú me habías dicho que había como que, ah, hubieran como unas cosas, como unos cofres, ¿no? Unos cofres así como que escondidos. Sí, abajo, abajo, justo abajo tienes un cofre. O sea que si te das grisa y tal, puedes pillar el cofre de abajo. Uy, 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 me están pegando flechazos, ¿eh? No, 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 Vers, no, Vers. Ahora, yo tengo aquí un problemita, pero ya lo solucioné. Ah, qué pedo. Ahí está, ok. Esta islita está mal hecha, ¿eh? A mí no me vengan. Esta islita está mal hecha. Ok, vamos a ver, ¿quién tenemos aquí? ¡Ay, hay alguien muerto! Ok, bien, ok. Estoy en flechazo, estoy en flechazoneo. No, Vers, no. No, yo tengo flechas, pero no tengo nada. Vamos a ver si... Estoy muerto. ¿Ya te mataron? Mátame, 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 mátame. Estaba súper tocado. Estaba súper tocado. O sea, dos flechazos por mi lado. Dios, tú también muerto. ¿Aún estás vivo? Sí, sí, sí. Au, au, au. A mí me están pegando flechazos entre dos y se me ha tirado ya uno encima y todo. O sea, imposible ya vivir. Tengo miedo, pero lo tengo. No, no, dale, dale. Que se están matando entre todos. Aún tienes suerte de que está la guerra por otro lado. Voy a tener que agarrar como piedra de acá abajo porque no tengo... Bueno, igual me puedo quitar. Ok. Estás, que no veo. Estoy en una islita naranja. Ya te veo, ya te veo. Mira, estás apartado del mundo completamente. Sí, sí, sí. Lo que me preocupa es que voy a empezar a agarrar así como que madera para empezar a construir y que alguien me pegue por atrás y... ¡No, hombre! Justamente tienes uno atrás, ¿eh? Sí, ya sé, pero está como tres islitas atrás, creo. A menos que se haya regresado. No, no. ¡Oh, my God! ¡Oh, no! Tengo que ser madera rapidito, rapidito. No, no, ten cuidado, ¿eh? Vigila. Vigila que te veo... Te veo muerto, ¿eh? Déjame. Yo sé lo que hago. Espero, espero, espero. Atentos a Neo porque tiene uno en la islita esta roja. Sí, sí, ahí viene. ¡Au! ¡Au! Ya me están disparando. ¡Ay! Ya me están disparando. Mira, ese de allá, qué cochino. Sí, que aparte, aparte, metemos unas hostias. Tiene un arco con poder, creo, eso. ¡Oh, se cayó! ¡Vamos! ¡Uh! Se acaba de matar uno. Ha hecho un salto mierda y se ha matado. ¡Parkour! Oh, de hecho, no necesito construir puentecitos. Bueno, en realidad sí debería, pero... No, no, la debes. Supuestamente debes. Sí, sí, sí. Bueno, para ir a la isla esa que tienes a tu derecha, pues, ir tranquilamente. O sea que... La roja, ¿no? Dices o cuál decías. Déjame ver qué hay aquí adentro porque aquí hay como que... Ah, me detenía. Ahí está. Pantaloncitos. Yo tenía ganada partida sin ver a nadie, ¿eh? Fijaos que solo quedan siete personas vivas. Y yo estoy... Voy a ser como el tipillo ese que estaba así como que esperando a que tú salieras. Va como esperando la muerte, ¿eh? Sí. Sí, sí. A ver. Estoy tratando de buscar así como que... Como... Bolas de nieve o algo así para poder como que trabajar algo así con eso. Pero mira, este de aquí ahí viene. ¡Uy! ¡Uy! No lo tiraron. En cuanto se venga para este lado lo voy a agarrar. Este lo voy a agarrar. Este lo voy a agarrar. Lo malo es que no tengo... Además, se te ve acechando desde el árbol. Tin, 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 tin. Mátense entre ustedes. ¿Tienes bolitas o algo de ese de nieve? No, no tengo. Tenía tres. Solamente tres. Ahora, lo que puedo hacer es como que... Mira, acá hay uno, pero creo que no trae nada. Ah, está tirando bolitas. Mira, al de allá. ¡Uy! Ya tiraron a otro. Ahí está. Neo va a ganar la partida, ya verás. ¡Go, go, 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 go! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado que lo tienes ahí! ¡Te va a dar, te va a dar! ¡Ay, ay, ay! Ok. Mira. ¡Qué cochinos! ¡Neo, métete! ¡No! ¡No, mira! ¡Percur! ¡Percur! ¡Uy, Neo, Neo, Neo! Te va a ir a por ti, va a ir a por ti. ¡Vete, vete, vete! ¡Sí, sí! Vete que el otro tío iba a ir a por ti, ¿eh? Estaba haciendo un puente. ¡No! 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 Estaba comiéndome la manzana. Estaba el día lo vi. ¡No! Te tiraba un huevo el de la otra. Justo el que tienes en tu espalda. Mira que lo sabía. ¡Ah, el que estaba atrás! Te dieron por detrás, Neo. ¡Vámonos! ¡El que sigue! Ok. Vamos al lobby 13. Ajá. ¡Mal! ¡Qué horrible! Pero bueno. ¡Skyworks! Aquí estamos. Ok, vamos a buscar otro sentry. Para ver. Sentry, acá hay uno sentry. Acá, 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 acá. Lo que pasa es que tenemos baneo, ¿no? Te dejan. Ah, no. 13 segundos. No, ya se acabó ese. Se me olvida lo del... El cooldown. De hecho, aquí hay otro sentry. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale ese! Ahí está. Ahí está. Si entraste... Esta va a ser mi partida, ¿eh? Javier. Si entraste aquí, no te veo. Sí, sí, estoy aquí, estoy aquí. Oh, sí, ya te vi, ya te vi. Sí, ahí, sí, ahí. Lo que pasa es que yo no sé dónde estás tú, pero yo estoy. Es lo que suele pasar de la vida. Yo voy a caer en una islita verde. Y a un lado voy a tener a dos personas. Yo estoy rodeado por cuatro. O sea, por todos lados. ¡Uy, tres! ¡Hacks! O sea, yo estoy rodeado por todos lados. Y Neo no tiene a nadie a sus lados. ¿Cómo puede ser eso? Eh, que está... ¡Ha venido uno por mí directo! ¡Ha venido! ¡Me ha matado directo! ¡No! Quise darle por la espalda y me caí. Quise agarrar una espada de diamante y le quería pegar la espalda. Estaba en la orillita, pero no alcancé el brinco. Es que ha venido un directo. Esta partida no ha valido. Esto es como si no hubiera existido. Es el calentamiento. ¡El calentamiento! ¡Ay, no! ¡Qué horrible estuvo eso! Ha salto directamente a la espalda. O sea, no han puesto ni bloques ni nada. Directo, ¿eh? Sí, es lo que iba a hacer yo. O sea, me iba a brincar, pero brinqué un bloque antes y ya no alcancé. Sí, sí. Increíble, ¿eh? ¡Qué horrible! Ok, vamos. De nuevo otro Centuri. Me gusta Centuri. Sí, sí. Está suave porque te... Tenemos 15 segundos. Aquí hay un Centuri y a lo mejor si te alcanzamos... Son 10 segundos. 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Ahí está, ahí está. Ahí está. Vale, yo estoy un poco alejado ahora, creo. Creo, creo. No, no, estás. 1, 2... Mira, acá estoy. Estoy a tu izquierda. Sí, sí. Voy a ver si puedo tirarme a por el tío este de aquí. A por el de mi esta. ¿Lo ves? Sí, sí, sí. Al que está brincando, ¿no? Tengo que intentar hacer un super salto de parkour como me han hecho a mí y partir del cuello. Esa va a ser la estrategia. Vamos a hacer así como que first blood. Yo creo que igual el first blood es que nos vamos a la mierda. Yo te lo dedico. No, mira, yo tengo... Aquí tengo la ventaja porque... Ah... Llegué, llegué, llegué. Vamos, 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 lo maté, lo maté, lo maté. Sí que lo... No, mira, me están tirando huevos. Me están tirando huevos. Sí que lo maté. Lo conseguí hacer. No, 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 más huevos, no, más huevos, no. Qué pesados, qué pesados con los huevos. Au. Uy, Dios. Au. He llegado, Emanuel. He conseguido hacer eso, ¿eh? Ha sido muy épico. Ahí estamos. ¡No! ¿Por qué tenía una espada de diamante y yo no? ¿Has muerto, Emanuel? Sí. Que estaba esperando a uno que bajara y... Digo, que subiera del hoyito y me pegaron. Ahí en la isla de un lado donde estabas tú. Ahí me dieron para mis chicles. A ver, vamos a buscar a ver. ¿Qué color es? Yo mismo en una islita aquí intentaba coger todo como puedo. Ajá. ¿Qué color es la islita? Eh, naranja creo. Sí, naranja, ¿no? Sí, naranja. A ver. Me viene. Creo que me viene un tío. Creo que me viene un tío. Creo que me viene un tío. Creo que me viene. Me viene. Me viene. Se con el mazano de la... Se con el mazano de la... Vete, vete, coche. Tu para el mazano de la... Vete, vete, coche. Vete, coche. Ah, sí, aquí está. Fuera. 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 Fuera de aquí. Fuera de aquí. Fuera de aquí. Así, así me mató. Pero... Ay, mira. Te pongo... No sé ni cómo puedo. Tú deja esa. Esta no para tirarme a mí cosas. Tú para allá. Mira, tienes un team en la roja, ¿eh? ¡Ah, no alcanzó! ¡No alcanzó! Eso me pasó a mí en la partida anterior. No alcanzó. Es que no para escuchar cosas. Es como... Ya, ¿no? Ya estoy tranquilo aquí. Estoy bien, estoy bien. Sí, aquí en la rojita de que está enfrente tienes un team de dos. ¡Ah, ya tomaron a uno! Ok, ya no hay team. No. ¿No? No. Lo que pasa es que llevan como mucho equipo. Yo no tengo nada. Aquí se han dejado algo. Vamos, un peto, un peto. No, ya les están pegando. ¡Uy! ¡Uy! A penitas y se salvó él. No tengo nada. A ver, vamos a ver dónde está. ¿Dónde está bien? ¿Dónde buscamos? Estoy aquí. Estoy aquí, señor Neo. ¿Qué color? ¿Qué color? En el negro. Me he oído como dos. Ya te vi, ya te vi, ya te vi. Mira, ahí seguir lo tienes. ¡Uy! Le están dando por los dos lados. Sí, sí, sí. Tú lo tienes aquí y el otro de allá enfrente le está pegando. Yo te cuido la rita. Aquí. Estoy andando, estoy andando desde aquí. Se va, se va, se va, se va. Bueno, hay un tío que siempre está pillando el medio, que ese de hecho estaba en la otra partida y estaba otra vez en el mismo sitio. Sí, no sé cómo le hace. Yo creo que brinca, sí, aplica el parkour. ¿Cierto? Para acercarse a una isla, o sea, la isla más, más... ¡Uy! Ah, es el mismo que le está... ¡Ey, hay un tío ahí, hay un tío ahí! ¿Lo ves? Sí, sí. ¿Ves el team? Sí, sí. Aquí, ¿no? En la amarillita. Sí, en la de enfrente, ¿lo ves? Sí, sí. Qué cochinos sonidos. Yo estoy agachado que no me ven. Estoy agachado que no me ven. Le están pegando flechazos. Creo que debía utilizar el, yo qué sé, la práctica del despiste para que mientras uno está arriba y no se da cuenta matar al otro. Ajá, ajá. No me he visto, no me he visto. No me he visto. No me he visto. ¡Oh, Dios mío! ¿Sabes lo que tengo? Un cubo con lava. Tengo un cubo con lava que sí, mierda. Y ya saben que cuando Verz tiene cubo con lava, mmm, no, mmm, ya te ubicaron, mira. Lo que pasa es que le estoy dando al otro. Uy, despío. Su fortaleza. ¿Esto va, en serio? ¿Qué se hace en esto? ¡Oh, no, no! ¡Uy! ¿Qué me está dando, qué me está dando, qué me está dando? Es el de la, es el de la, el que está abajo, o sea, el del team, pero no sé cómo te dio. Ah, ya, ya vi cómo te dio. Me está dando, ¿no? La pura esquinita. No, el, el, de los dos, uno está abajo, apenas está subiendo. Y uno está arriba y ya se hizo su mega campeo. Es que es increíble, ¿eh? Es que están súper acampados. ¿Tú ves eso normal? Sí, sí, no, este ya se hizo su casa, a ver, vamos a ver si ya puso cocineta y todo, porque mira. Pero bien, bien rodeadito. Ya solo quedan seis, estos dos de aquí, uno que está en la azul cerca de ti. Tú te moviste a la negra, ahora. Ah, no, ya te vi. ¡Uy! Esa flecha. Yo estoy viendo a ver si puedo pillar algo de aquí. Vamos con un poco de suerte, no tengo nada, no tengo, o sea, no me dan nada. ¿Qué es esto? ¿Por qué soy tan gafe? A ver. Mira, ahí en la roja, a un lado, está cruzando, no sé si tengas flecha. Sí, lo estoy viendo, estoy viendo a ese de ahí. O algo. Ese va para abajo. ¡Uy! 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 Lo malo es que el otro me está pegando a mí. Lo malo son aquellos de allí. Vamos. Vamos. A ver. No, sería muy horrible que te... ¡Ey, Dios! Me ha hecho mal la cabeza ahí. Quiero coger... No, no, lo puedo coger, ahora lo cogeré. A ver, mira, más flechas aquí. Perfecto. Lo que pasa es que no hay ningún peto. Yo lo que quiero es un peto o manzanas toradas. Nada, Emanuel. ¿Cuánto traes de vida? ¿Cuánto traes de vida? No, voy a tope, pero aún así basura. Sí, basura. Vamos a ver. Necesito un peto. Quedan cuatro. Déjame, voy a ubicar. Tenemos el team que están... Con los que estabas peleando. Ellos ahí siguen. En el centro debe de haber uno, sí. En el centro hay uno. ¿Yo? Y... Y tú. Ajá. Ahí está. O sea, yo... Me están pegando flechazos. Me están pegando flechazos. Dios, 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 Dios. Sí, es el team. Y poco a poco se están acercando, eh. No me deja el team, eh. Vivir. No, no. Ellos ya te hicieron focus. Vamos a ver. Tren agro contra ti. Nada. No puedo coger. Ya van por ti, eh. Ya van por ti. ¿Vienen por mí, eh? Sí, sí, sí. Van por ti. Ya están en la... En la... En la rosita. No me digas eso. Sí. No me digas eso. No me digas eso. Sí. Sí. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Ah! ¡Se cayó! ¡Se cayó! Se le olvidó ver el suelo y se cayó. Vamos ahí. Vamos ahí. Yo soy Legolas. Soy el puto Legolas. Dale. En los piecitos. Uy. Maldito. Qué campero, eh. Sí. Mira. Mira el de atrás. Pero mira. El problema con su campeo es que ahora le está dando la espalda al que está ya en el centro. Si tiene buena puntería. Claro, claro. Tiene horrible puntería. Vamos. Mira, mira. Ha sido para abajo. Uy. Mira. Ahí está. Ahí está. ¡Ah! ¡Ah! A ver, vamos a ver por dónde sale porque seguramente va a salir en algún lado. ¡Uh! 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 Eso no se lo esperaba, eh. Eso no se lo esperaba. Dijo, ahorita que baje le pego con la espalda y toma la lava en la cara. Lava en la cara, eh. Eso no se lo esperaba al motherfucker. Vamos a ver. Lávate la carita. Me pongo esto. ¡Ahora sí! Ahora es el momento de enfrentarme contra ese hombre del centro que está ahí acabado. Está haciendo puente. Bueno, ya se regresó al centro. Está en el centro, ¿no? Sí, está en el centro y está haciendo puente. De hecho, ahí con un flechazo para abajo. Sigue construyendo flechazo. ¡Uy! A ver, ¿cuál es su plan? Creo que quiere caer en la... En la azul. ¡Venga, me pega, eh! Trae buena puntería. Ahí está en el puente todavía. No, ya se regresó. Madre mía, esto es muy inviable, eh. A ver, ¿cómo mato yo a este tío? Que ahora me das dudas de la vida. ¿Cómo podía yo asesinar a este...? ¡Uy! ¡Oh, pero en serio! ¿Cómo da desde ahí? Pues es lo que te digo. Yo quiero ir al centro con él. Yo me iré al centro con él. ¡Ay, Cal Hacks! Me pega flechazos, ¿no? No, no, todavía no. Está construyendo. Está haciendo como que el refuerzo es su puentecito. Para tener dos carriles. Se campean de manera mala, eh. Sí, no. Está haciendo toda su residencia ahí. ¡Qué pesado! Y encima es bueno con el arco. Sí, sí, sí. Tiene muy buena puntería. ¡Uy! Muy buena, eh. ¡Oh! Pero mira, dos. ¡Uy! Venga, aquí, ven. ¡Madafucker! Ahí está arriba, ahí está arriba. ¿Tus flechas las puede recoger él? Sí. ¡Oh! No sabía eso. ¿Eso es de la 1.8? No, eso no. Eso ya estaba antes, creo. ¡Oh! No sabía. Yo pensé que las flechas una vez que entraban ya... O sea, si eran... Si eran... Si eran de mobs, esas creo que no las podías recoger. Pero... Solo si fueran tuyas. ¡Interesante! Ya no puedo darle. No. Está agachado el tío, creo. Sí. Pero sigue ahí en el puentecito. Vale, a ver, a ver. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Uy! ¡Se va, chico! ¡Se va! Ok. Mira, 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 mira. Muy buena. Madre mía, es que está muy pesado, ¿eh? Yo no sé entre los dos quién se va a llevar el premio, ¿eh? No sé, no sé. ¿Tú traes... ¿Sí traes vida completa? Yo sí. Ah, ok. Porque no he visto que haya comido ninguna manzana él, entonces no sé. ¿Se recupera la vida si no es con manzana? Sí, con el tiempo se puede curar. Ah, ok. O sea, no se da una habilidad. Si tiene la comida entera, sí, se cura. Ah, ok, perfecto. Vale, ya no me da. No. Yo estoy mirando de qué manera puedo acceder al centro, ¿sabes? Porque es lo que a mí me interesa. Y es que él no para de pegarme flechazos. Es que es muy pesado, ¿eh? Es que se está haciendo la base de su vida, ¿eh? Está construyendo, señor Castillo. Tira para abajo. Tira para abajo. Lo estoy inflando ahora. ¡Vete, vete! ¡Y se va, se va, se va, se va! Es mi momento. Vale, ¿ves? Vale. Vale. ¿A dónde se fue? ¿Se cayó? Se ha caído, se ha caído para abajo. Sí, 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 sí. Ya está, ya está el nivel. Aquí estoy un lado de él. Vamos a ver. Ya te ve, pero no te está, te está apuntando. Pero no te dio. ¡Ollis! ¿Cómo puedo ir al centro? Es mi duda. ¿Cómo puedo ir al centro? O sea, ¿de qué lado puedo ir al centro? A ver, yo creo que tienes que... Poco a poco como que distraerlo. Mira, él está subiendo ahorita. No tiene visión de dónde estás. Va, si me queda agachado. Él no tiene nada de visión. Ahorita está en un borde, pero está muy lejos. No te podría disparar. Ahora está subiendo al borde. Ahí ya pudiera verte. Y ahí ya debería de verte. Pero, ahora quién sabe dónde estás. Creo que no sabe dónde estoy, ¿no? No. Yo no sé dónde estás. Claro, claro. Yo no estoy viendo a él, pero no sé dónde estoy. Ah, sí, ya te vi, ya te vi. Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. Estoy además, si me miras, super pro con la cámara de NF5. Sí, ya te vi. Estoy viendo de espalda, ¿verdad? ¿Eh, Mers? Estás en modo selfie. Claro, como estoy con el SIF, él no me ve. Ajá, ajá. No, te está buscando, está del otro lado. Está buscando del otro lado, pero ahí viene. Viene de este lado. ¿En cuanto se vuelva a ir para allá? Ahí está disparando. Ah, no. Ahí está construyendo, está construyendo en la islita. ¡No! Va a caer en isla. Ahí está, ya lo bajaste de su territorio. Ahí está. Ahí está. ¡Uy, no! Cayó en una... ¡Oh, muy buena! Perfecto. Ahora no le queda de otra más que construir su... ¡Uy! Mira, si estuviera ese... Ese cobblestone que está allá atrás, en serio, lo hubieras tirado fácilmente. ¿Sí, cierto? Sí, sí. Oh, Dios mío, oh, Dios mío. Este está hard, ¿eh? No, no me quedan flechas, es lo malo. ¿Algo? ¿Si tienes lanzables, huevos, algo? No, ya no me quedan. Tiene que ser acá, 1-1. Está súper campeado el tío, ¿eh? ¡Uf! ¡Es que él sí que tiene flechas, tío! Sí, no sé dónde sacó. ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Y si tienes manzanas? No, él no me mata. No me va a matar. Perfecto. Vale, ahí estoy. He cogido otras flechas, ¿eh? Cuatro. Ah, excelente. De hecho, es mejor como que te tire todo y tú se las quites. Toma. Uy, uy, uy. ¡Uy! Es que es como muy campero el tío, ¿no? Sí, sí, sí. Se está armando su fuertecito. ¡Uy! Ya ves todo, ok. Ahí ya no tiene línea de tiro. Ahí está, construyéndose a ti. Pero ya se regresó. ¡Ay! ¿No? Se ha tirado de manzana. No. ¿Se ha tirado de manzana? No, no vi que hubiera comido de manzana. ¡Joder! ¿Cuántas flechas tiene? Acabo de coger 10 flechas. Perfecto. Perfecto. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Uy! No. Te lo juro que esto por mi vida tengo que hacer algo, ¿eh? A ver si trae atravesadas como 6 flechas. Ya no sé. Aguas, 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 aguas. ¡Uy! ¡Uy! Eso estuvo cerca, ¿eh? Está bien épico esto. A ver. ¡Ay! ¡Uy! Casi, pero no. Casi, pero no. Mira, 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 mira. ¿En serio? De hecho... No, es que mira ya la fortaleza que trae. Se pasa, se pasa. Y creo que poco a poco lo que quiere es regresar al centro. ¿Te fijas cómo sigue construyendo hacia arriba? Sí. Aunque ya no necesita, lo sigue haciendo. Creo que quiere regresar al centro. ¡Ay, mierda! Tiene una flecha. A ver, ¿sabes lo que voy a hacer yo, Neo? En cuanto caiga... Ya no, yo no puedo alargar esto más, ya. ¿Cuanto caiga? ¡Go, go, 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 go! ¡Ay! Ahí está. Él sigue arriba. Él sigue arriba. Bajó por un costado. Está del lado del cobblestone. Está arriba. Dice, no va a bajar. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Uy! Trae arco. Y aquí viene el enfrentamiento. ¡No, vers! ¡Uy! ¿Me baja? ¿Tú pusiste el bloque de tierra? No. No, no, no. Lo puso él. Me ha pegado un pochazo aquí. Ah, sí, te está esperando. Ahí está. Nada. Ya verás. ¡Qué loco! A ver. ¡Qué pesado, eh! Es que fíjate, fíjate el campamento que se ha hecho, eh. Sí, sí, pues es que ya creo toda una isla totalmente diferente a lo original. Tú pusiste la lava así, ¿verdad? Sí. ¡Oh, no! ¡Me mata, me 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 mata. Sí, me mata, si yo por la lava. Me mata porque puse mal la lava, se la puse mal. que pena que batalla más pesada estuvo buena sabes que pasa en este tipo de batallas que te ganan por posicionamiento te ganan porque yo no puedo aguantar el tirarme 50 minutos en una partida contra un tío pero bueno a uno o dos se tiene que tirar eso es algo normal al final de cuentas vamos a buscar a ver si esta vez duro más mira aquí hay un century recién abierto lo que pasa es que tenemos el cooldown si 5 segundos acá mira 12 de 64 ahí está y entré esta partida me la podía haber llevado pero bueno no he sido tan aguantador del infierno imagínate video de dos horas esperando el campeón que es la partida más larga que has hecho la partida pues una esta sería una de las de las tochas eh oh en serio miren en exclusiva lo de las largas eh ok voy a tratar de ser un poquito más táctico voy a aprender de los camperos perfecto voy a aprender de los camperos capers voy a hacer la práctica de saltar directamente a por el de mi lado es el tema o sea vamos a ver yo en cuanto tenga así como oh dios mio si que he llegado he llegado he llegado no es cierto me aplicaron la misma te han hecho te han sentado la boca me hicieron lo mismo te han sentado directo si agarró una espada es que yo no tenía espada agarró espada y luego luego brincó y me mató pues yo estoy aquí eh el manuel le pilló la espada esa y además tengo un arco de poder o sea que estás en un chino estás en chino si estoy en fantasmita que horrible que color traes ahora mismo creo que me voy a ir al naranja ves he matado dos ya eh mira a ver vamos a ver tenemos siete flechas el pantalón este tocho voy a tener unas botitas por aquí me falta un casco como naranja a lo mejor por acá ves no ¿sigues en naranja? sigo en naranja si estoy abajo en naranja ah ok abajo en naranja ok vamos esto por aquí perfecto vale están cayendo pero como confeti a ver si estás aquí creo que tienes uno arriba estoy en una naranja si creo que eres tú no 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 eres tú ya está un tío en el centro pero ¿cómo lo hacen? ya hay varios eh hay uno dos tres hay tres en el centro ¿en serio? es que son los que te digo son los que están yo me meto ahí emmanuel me meto si si go 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 me meto vamos a ver el ataque de la lava toma 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 mierda lo que pasa es que le pegaron está bien no 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 shit 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 no a ver consequences corre ahí está ahí está se salió volando eh te tira una experiencia eh oh y ese lag got 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 tengo mucho lag no 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 esta muy lejos lo tienes muy lejos mierda mierda ya se regresó Va por ti, va por ti Servido Que tela Que tela, que tela Encima te puedo que no me quedaba ni una flecha más Manuel Tira de la suerte Era como la última o muerte Uh, Dios mío, que épico Tu lava, tu lava Vamos, ay si mi lava, mi lava Cierto, cierto que se me va la lava A ver, esto por aquí, me estoy ordenando el inventario Tengo Voy a hacer una toma aérea para ver quién se está acercando Al centro Epida, ¿no se da cuenta uno Que estaba el señor Bruce Gamer por el centro Y le ha caído un poco de lava a los pies, eh? Estaba viendo Estaba viendo el cofre Y de repente, de repente, ay como que hace calor Como que hace calor Oh, se cayó el ¿Viste? No sé que estaba Oh, ya vi, lo aventaron en el verde Joder, es que cuando se pone en este Bueno, igualmente voy a salir de aquí, eh Voy a pirarme del centro Deja a la gente vivir Mira que de hecho se acaba de poner ahí una pared y todo, eh Vaya tela Sí, en el verde ¿Qué se hacen esos campamentos tan épicos? Ah, no sé Y a mí me quería tirar a mí también, ¿sabes? Sí, sí Joder, ¿cómo odio a esta gente? Dios, Dios No, quiero más combatas así No quiero Vamos a ver quién más tenemos Quedan ocho guerreros Bueno, siete Si no te contamos a ti Vamos a ver Tenemos este aquí No se está peleando con nadie Solamente Oh, sí Hay dos que traen un encuentro entre ellos Así que no te puedes No te preocupes por ellos Acá Veo uno que está explorando No, hay otros dos Ahí van cuatro Qué pesada, Emanuel Qué pesada, eh Sí, sí Acá hay uno que está Anda de recolector Porque está en la última isla En la más lejana de las islas Yo creo que ese va a ser uno Si no se llega a caer Va a ser el cubo que vas a tener que ir a buscarlo O algo así Porque hay uno Y regresamos a la isla ¿Dónde está? A ver, ¿dónde estás? A ver, creo que esta es tu isla ¿Quién eres? Estoy con una pesada del infierno Con la misma de las De la De la pared, ¿verdad? Sí Como es la pesada del infierno Pues la he decidido ya Hasta abandonar y todo Te regresaste al centro Ah, sí, yo te vi Me he ido, me he ido de aquí Y le voy a tirar un par de huevos en la boca A ver si se muere o algo Porque es que Te estoy esperando con arco y flecha ¿En serio? Sí ¿En serio? Sí Te vas a tomar por culo A ver si te vas a tomar Uy, no Se quedó abajo ¿En serio? Sí Ahí está Ahí está ¡Vete! ¡No! ¡Judir! ¡Qué mala suerte! ¿Te caes sin lanzables? Cuidado, no te vayas a caer Sí, sí, sí Aquí está la muerte Mira, mira, mira Y no para de tirarme flechas Sí, no, no Ya se murió otro ¡Hecho! Déjame en paz, mujer pesada Mira, espérame Ah, no Mira, te hago una pared aquí Todo para que te vayas A otro lado si quieres Ya nos encontraremos A ver Ahí Déjame ver si tenemos Tienes otro Por la espalda Pero está dentro de una islita Y no tiene una ruta Para llegar todavía Está arco y flecha en mano, eh Sí, sí Pues ella está esperando Pero durísimo Vale, ya sé cómo ir a por ella Ya sé cómo ir, ya sé cómo ir Ya sé cómo ir a por ella Y es que tiene un puente conectando aquí Sí, sí Aquí un gozado Pero A que me va a pegar un flechazo Ya verás A ver, yo te digo Sí, ya te está apuntando Pre-aiming Sigo aquí Ándale Ándale Está esperando Hostia, tío, Emanuel Es que mira la pesadad Hasta qué nivel llega Está apuntando en plan Sí, en cuanto pases Te va a soltar la flecha Sí, sí Claro, claro Está esperando que Está esperando que asome, ¿verdad? Sí, sí, sí Ahí está, te lo juro Está Está Te apuntando Me está apuntando Sí, es que la veo otra vez Me está apuntando todo el rato Sí, sí, sí Está esperando que en cuanto Ahí está, ya se salió Que en cuanto te lances Para pegarte y tumbarte Ah, no se lo espera Ahí está ya Excelente Excelente Mira, 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 mira Mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira What the fuck is this shit? Uy, otra vez Ese cubito la salvó Qué tontería Ay, no No fue No fue No fue No fue Fue uno que estaba Por jugar así Vas a por jugar así Vaya tila Pero no fue ella, ¿eh? Fue este que saca No, fue otro Fue el Michel Pewis Este que está de cuenca Sí, en el Sí Sí, pero mira Tú mira la base Que se ha hecho iris, ¿eh? Sí Vaya Bueno, Manuel Hasta aquí hemos llegado Sí, yo creo que sí Aquí va a ser El, el, el capítulo Del día de hoy Sí Live Live Ahí está Bueno, pues muchísimas gracias Verso por haber estado En este Sky Wars Y por haberme invitado A verte jugar Porque yo me morí Súper rapidísimo Pero ya saben, chicos Recuerden que si les están gustando Este tipo de videos Aunque no sean en directo Pero que de todas formas Sean los famosos VOD Que son videos que pueden ver Cuando ustedes gusten Aunque no sean en directo También pueden dejar sus comentarios Si quieren formar parte de TGN El correo para que se les asigne Un reclutador Está en la descripción De este video también Así que Pues muchísimas gracias Verso Algo que quieras agregar Creo que muchas gracias Por ver el video Por estar con nosotros Y espero que se hayan pasado muy bien Viendo los campeadores del infierno Y que nos vemos el próximo martes O viernes O cuando sea Exactamente Muy probablemente va a ser el martes Ya les estaremos avisando En redes sociales Recuerden que Twitter Es la red más activa Por así decirlo En lo que a comunicación Se refiere En estos tipos de eventos En lo que son los directos Así que No dejen de seguir La cuenta de Twitter Está en la esquina inferior derecha Es TGN Spanish Así que Nos estamos viendo En la próxima Bye No dejen de seguir No dejen de seguir No dejen de seguir